Música Yo te voy a contar una anécdota. Lleguémos 5 o 6 alumnos a mediados del siglo pasado y entramos a un puerto, a un puerto, estábamos en eso y llega el dueño. Yo lo conocía. Y yo le dije, ¿y usted qué le está explicando? ¿Qué sabe usted de Perales? Por supuesto que los alumnos ahí se pusieron a tomar palco inmediato. Y me dice, no hay nadie que sepa más que yo. Yo nací aquí, debajo de Perales. Yo le dije, fíjese que yo nací en un hospital. Y no sé si usted me dejaría que lo operara la apendicitis. La gente ha cambiado. Ha cambiado de agricultor. Han cambiado los tiempos. Pero muchos de los cambios han sido impuestos por el comprador, que es el que paga. Y esos cambios han favorecido las instituciones de higiene, las instituciones de calidad. Fíjese, la primera, el primer grupo de control de calidad se armó en el año 77 y 78. Y lo sé porque no lo arregló. Para una empresa apuntadora no existía el control de calidad en la empresa. Entonces, hemos ido de a poco, por necesidad, implementando todas las cosas que son absolutamente necesarias para llegar con la fruta en buenas condiciones a que paga. Lo que falta, verdaderamente, es más claridad en la situación comercial. El competidor no está en el país. Está en otro país. Y tiene que haber más complementación para salir como fruta de chile. Y no de fulano, de sotano, de amengano. Eso todavía no lo hemos logrado 100%. Se ha hecho mucho. No sé si es porque somos latinos y me gusta ser individualista. Y segundo, estudiar nuestros problemas a través de la investigación. Porque si no los estudiamos nosotros, no los estudia nadie. Hemos vivido dependiendo de la investigación que hacen otros países. Entonces, falta una mirada interna que nos diga, señores, aquí tenemos estas necesidades. Y esto lo podemos hacer. Tenemos buenos investigadores. Todas las universidades tienen gente muy preparada. Los institutos de investigación. Y la anguidez muchas veces, por la falta de presupuesto, para hacer realidad resultados que se necesitan. Y otra cosa es que es una vergüenza pensar que las diez últimas placas de la agricultura de exportación han sido introducidas por persona al país. Y eso gravita extraordinariamente los costos de producción del agricultor. Existe una palabra en inglés, team. Team es un grupo. Pero la palabra team en el trabajo significa Together, everybody achieves more. O sea, trabajando en conjunto, cada uno se beneficia más. Y eso es lo que hacen las reuniones de las sociedades o los intercambios. Los países cuando crecen, empiezan a tener necesidades y los profesionales tienen la necesidad de reunirse, de conversar entre ellos, de formar grupos. Entonces, nuestras instituciones languidecen porque la persona no nos utiliza. En los países del hemisferio norte, todas las sociedades científicas, técnicas, emocionales, están llenas de ellos porque la utilizan, porque son los mismos miembros los que enriquecen a los grupos al hacer los intercambios de ideas, de sociales. Y en este momento, el colegio, por ejemplo, de ingeniería sanitaria, ha cambiado su plan para poder volver a esta base donde la necesidad de intercambio es beneficiosa para todo. La gente se conoce, intercambia ideas y siempre sale una cosa nueva. La sociedad económica es la sociedad más antigua de América Latina, científica. Y los congresos anuales empezaban por el año 40. Entonces, es la única reunión permanente donde todos los investigadores de la parte agrícola pueden presentar trabajo. Sin embargo, no tiene que hacer eso. Porque la gente no tiene el concepto de la colaboración para el beneficio de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!